Muy bien, pasamos para Strength Balance Tenemos un formato que está bien divertido Tenemos una especie de Condition Para que entiendan la dinámica como vamos a trabajar Tenemos dos ejercicios Y si ustedes ven dice 24, 26, 12, 8, 4 Esas son las repeticiones para cada set de cada ejercicio Entonces nosotros comenzamos haciendo 24 repeticiones el primero En total, es decir, 12 y 12 Luego 24 repeticiones del segundo ejercicio Que es Squatting Calc Rises Luego vamos, empezamos el segundo set 20 y 20, luego 16 y 16 Y así hasta llegar a 4 y 4 Ahora, vamos a tener un reloj visible Y cada 2 minutos, cada vez que se cumplen 2 minutos Es decir, a los 2 minutos, a los 4, a los 6, a los 8, a los 10 Yo paro lo que estoy haciendo Voy a completar 5 burpees Y luego continúo donde me quede Por ejemplo, entonces Supongamos, comienza el reloj 3, 2, 1, go Y comienzo con 24 repeticiones Ok, en este ejercicio Rontamos la respiración Mientras bajamos y subimos Completo las 24 Ok, vengo acá Calc Rises Puedes agarrarte de cualquier lugar Y puntas de pie Si, voy acá Supongamos que Si va a 1 minuto 57 1 minuto 58 59 2 minutos Voy a hacer Voy a hacer 5 burpees Ok Y luego Si, sigo la vuelta Y 23 24 Para hacer 5 burpees Cada 2 minutos Tú tienes que parar Lo que estás haciendo Hacer 5 burpees Y seguir Hasta que Llegamos A las Al set de 4 Listo Listo Hacer 5 burpees Hacer 5 burpees